A ver, a ver, no son quienes dicen ser, hoy solo quedan los recuerdos de ayer ir sobre ruedas y dejarme caer, y ya que el tiempo decida joder Ponerme las pilas con tequila, y aunque crea que el suelo gira todavía llego el primer Nada más que estés confuso, si te hacen todo el abuso, estos estilazos obesos como Homer Aquel disparo siempre llega antes que la men, mentiras de ahí arriba pa' que los cálculos cuadren Normal que huele a crimen, sí, cada segundo es un niño muerto de hambre Y hombre, si no sabe mejor calla, que la droga me come, sí, me come toda la polla Se sigue metiendo bulla, yo seguiré dando tralla, el mismo rollo ya me raya No es lo mismo ser gilipollas, que haces el despistado para salirte con la tuya Y tía, antes de hablar escucha, solo hacen falta días pa' pasar las malas rachas El hachi se derrocha, es una vida insana, tirándole porrazos cuando no quedan ni ganas Veneno pa' matar el mono, y ellos matan con armas como las mariconas Joder, tronca, por aquí lo hacemos fresco Ya verás como rasca lo que hay en ese frasco Ahora la vasca, hasta un rollito queda asco A escondidas y a cara perro echándome el último porro Tu mejor para el carro, te darás la hostia O si tía, eso que te cuentan solo son habladurías Solo pían y pían ángeles y arpías Cuidado de quien te fías porque no es tan fácil, eh Tú no les creas que ahora van de nazis Pero les falta polla pa' defender sus ideas Esas ideas Verás que no tienen, pero ni puta idea Cosa mala y cosa fea, sabes Joder que luego baja todo lo que sube Hoy se hay más pisando el suelo y fumando vuelo hasta las nubes Chacho, tirando fichas a las guapas y tirando gapos a tu rollo facha macho Aquí se cuecen estilazos, tochos, el rap de los parques No cabe en tu tocha, pero puede colocarte, eh Solo somos pecadores por Madrid de noche El humo blanco y el cielo a zabache Tirado en un banco, me sobra caché, eh El 2012 Primo Trabajar en tres aerosí Trabajar en tres aerosí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.